Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya-Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info-yayatec.cf. Les da la bienvenida. Bien, estamos en esta parte que tiene que ver con la segunda etapa de construcción del VED Project dentro del proyecto de las veterinarias. Y estamos trabajando en este momento en todo lo que es el refinamiento de esta aplicación en lo que atañe al módulo proceso. Ya en los anteriores videos que trazamos, que fue el 1, 2 y 3, y con este que se titula VED Project 2019 AJ04, ajustes del módulo proceso, vamos a entrar en el tema que concierne a todo lo que es la parte de la bitácora. Pero bien, les cuento lo siguiente. En los anteriores videos se trazó temas importantes como dar a conocer cuáles eran las claves que están establecidas en el proceso para que la persona pueda activar la banda opciones ribón y desactivarla, activar el panel de control y desactivarlo. Y la parte que contempla la limpieza cuando nosotros estamos para empezar algo nuevo. Entonces se habló de personas, se habló de la orden de compra, se habló del proceso de servicios productos en el punto de una consulta de actualización. Y bien, entonces eso es lo que hasta aquí hemos hecho a nivel del proceso, del módulo proceso, del refinamiento que hemos estado generando. Entonces, en este video que estamos tomando en curso, desarrollando, emitiendo, conociendo, locucionando, estaremos hablando de la parte de la bitácora. Bien, entonces, en la parte de la bitácora, que elementalmente puede ser para algunas personas significativo, como para otras no lo será, porque muchas veces pues hay personas que construyen aplicaciones muy extremadamente pequeñas donde solamente van a ser referencia de login, van a ser referencia de clientes, van a ser referencia de productos y se acabó el cuento, no más. Pero otras, de pronto, por su magnitud, por su volumen de operatividad, pues van a tener muchas cosas, porque muchas veces en el momento preciso, ¿sí? A ver aquí, en el efecto, ¿no es cierto? En el efecto, vamos aquí a salir un momento de acá, en el efecto muchas veces tenemos que las personas van a trabajar, por ejemplo, ejercicio de contabilidad, ejercicio dentro de la contabilidad, van a hablar de los inventarios, van a hablar de la nómina, van a hablar de los bancos, van a hablar de las ventas, van a hablar de las compras, ¿sí? Cosas de todo ese tipo. Entonces, ya esto representa que la aplicación va a crecer mucho más, ¿ve? Va a crecer más y va a exigir y va a requerir de más cosas. Y generalmente el crecimiento de una aplicación va a estar presente por el lado de las consultas, por el lado de los formularios, por el lado de los reportes, ¿sí? Más que por las tablas. Las tablas generalmente están compuestas de sus componentes, que son los controles, los campos, pero cada campo ligado con otra cosa de otras tablas, pues esto empieza a extender el volumen de las consultas. Y las consultas, obviamente, de acuerdo a los procesos, empiezan a crearse en consultas de selección, consultas de actualización, consultas para anexar datos, consultas para crear nuevas tablas, ¿sí? Y en la misma mediación también van a haber consultas donde se van a establecer unas con otras en unión, ¿no es cierto? Entonces, siendo así, pues obviamente esto va a crecer. Y por cada cosa que uno va a emitir en la salida, pues siempre van a ver el crecimiento de los formularios. Y cuando se ven a trabajar los formularios, pues obviamente, dependiendo de las cosas que uno va a hacer, entonces van a empezar a darse en crecimiento, por ejemplo, la utilización de controles como los cuadros de lista, los cuadros combinados, los checkbox, los botones de opción, las imágenes dependientes e independientes, los cuadros de opción, las pestañas, ¿no es cierto?, los controles de pestaña, etc., etc. Y de ahí también ejercerá las respectivas entidades de relación, que puede ser de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios, etc. Entonces, se viene un mundo grande, ¿no es cierto?, que en cierta manera empieza uno a tomar y a segmentar, porque son tantas cosas que se tienen que dar en solución, que una general tiene que llevarnos a una particular. Entonces, por esa razón, en esta aplicación del Beproject, pues obviamente tendremos que generar muchas soluciones, y para esto, pues ya prácticamente nos gastamos la primera etapa, que fueron 155 videos, y estamos en esta segunda etapa, en la que acá, con hoy, llevamos ya 19 videos. Y poco a poco, iremos dándole una mejor, una mejor funcionalidad, una mejor operatividad, una mejor conducción de todo lo que nosotros en esta parte queremos conocer, queremos utilizar. Y de paso, que todo lo que aquí está, pues a usted le vaya a servir usarla en el futuro como elemento de base estructural para usted armar sus propias aplicaciones ya con otra actividad económica diferente, pero que le dé brecha a eso. Bien, entonces, en la parte del proceso, nosotros tenemos en el plano la bitácora aplicación, que es el último elemento de este punto. Entonces, la bitácora aplicación acá tiene conceptos importantes como son, ¿sí? La parte que dice dar alta a, consultar, novedades, listar, dar baja a, ¿correcto? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos allá abajito presente algo, un mensaje largo, ¿no es cierto? Este mensaje largo aquí es como un cuadro de edición, que básicamente debe cambiar por otra cosa que nosotros ya hemos estado trabajando, ¿no es cierto? En otras ventanas, ¿correcto? Entonces, para eso poderlo hacer, respectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces, cuando acá nosotros le decimos dar alta a, ¿no es cierto? Nos va a salir un mensaje que dice, por favor, digite la contraseña. Bueno, eso también lo vamos a revelar acá. Ok. Entonces, aquí vamos entonces a empezar a cuadrar lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir y activar nuestra banda Ribón, porque la requerimos. Entonces, para eso aquí activamos los botones de opción y vamos a escribir nuestra clave, que ya la conocemos, que es Dharma P. Dharma P. ¿Listo? Una vez ya la tenemos ahí, entonces procedemos acá a entrar en la bitácora y este elemento que tenemos acá, le hacemos un clic derecho ahí y le damos la vista del diseño para dejarlo activo. Y aquí, en este caso, entonces, cerramos esta ventana, sacamos esta ventanita un momento, que es el menú principal, para dejar activo solamente este. Fulsamos la tecla F11 para poder activar el panel de navegación y con este mismo jugar en la parte que corresponde a la parte de la barra de búsqueda o de filtro y buscar algo importante aquí que tiene que ver con públicas, ¿sí? Aquí vamos a escribir la palabra pública, ahí está, pública. Para darle un enter en un momento aquí y mirar una función pública que tiene que ver con el nombre que se encuentra impartido en la parte inferior de este formulario, ¿correcto? De este formulario que está aquí. Ahí está cargando. Entonces, aquí nosotros inicialmente teníamos la palabra apellido, que era la que estaba tomando como función respectivamente allá a nivel de esa parte inferior del formulario. Pero, hemos expuesto que eso lo vamos a cambiar por algo mucho más práctico, que en este caso es, por ejemplo, este que se llama título PFMN, que dice BES PROJE VERSION TAL, que es más práctico, ¿no es cierto?, montarlo ahí. Entonces, este título PT, PF, que significa pie formulario, MN, es el que vamos a exponer ahí. Ok, y es una función pública. Entonces, este elemento que está acá, como dice la palabra independiente, inmediatamente cambia. ¿Cambia por qué? Por el nombre de una etiqueta. ¿Cómo lo pudimos nosotros hacer aquí? Por ejemplo, hacemos un clic derecho, y acá arriba dice CAMBIAR A. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar, ese cuadro de edición se viene a cambiar por la palabra etiqueta. Entonces, en ese momento, la etiqueta, pues, va a quedar ahí sin absolutamente nada. Entonces, uno aquí le pone, aquí se fija el nombre de la aplicación. Aplicación, ¿sí? Por ejemplo, de la aplicación. Bueno, aquí se fija el nombre de la aplicación. Es una etiqueta. Entonces, como es una etiqueta, esta etiqueta, así como está, la dejamos en ese mismo color, aquí en la hoja de propiedades, en donde dice la palabra otras, está figurando el término texto 2. Entonces, ahí podemos cambiarlo por el MNLN1, ¿sí? Y le damos aquí cerrar. Entonces, volvemos otra vez aquí a la hoja de propiedades. Esto lo haremos acá a través de la selección formulario. Entonces, en donde dice eventos, ahí donde dice al cargar, dice procedimiento de evento, vamos a cargar. Entonces, en ese momento aquí aparece MNLN1, punto, y ahí ya con el caption que aparece, quiere decir que él asume tomar el valor consignado en la función pública cuyo nombre es título PFMN. Abro paréntesis y abro paréntesis. Y listo, es suficiente. Eso es lo que va a figurar como detalle en ese elemento. Bueno, punto aparte ahí. Una vez que nosotros ya tenemos esa parte destinada, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ahí. De pronto de fondo se estaba escuchando por allá algo. Ya ella nos, ya cesó ahí porque era una vocecita por allá. Entonces, bien. Solamente está ahora sí presente mi voz. Entonces, estábamos acá en que este elemento tiene esta información consignada, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos dar alta, viene un nuevo procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, bien, vamos aquí a guardar esto que tenemos. Este formulario que acabamos de tomar se llama FMMenuBitácora. Bueno, ¿cuál es la función vital de ese menú? Trabajar todo lo concerniente, ¿a qué? A todo este listado que se encuentra aquí ubicado. Todos estos elementos que están escritos aquí, todos, tendrán que aparecer en esa bitácora. Pero, como tal, son bastantes. Y nos van a gastar por lo menos una mañana entera o un día entero poderlos todos ellos registrar. ¿Sí? Todos ellos registrar. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que alimentar la tabla que tiene que ver con bitácora. Aquí tenemos la tabla que tiene que ver con bitácora. Vamos a mirar allá arriba. MBMbitácora, así se llama esta. Tenemos otra que se llama MBitácoraTM, ¿no es cierto? Tenemos esta, que es la consignación de todo lo que tenemos allá en este momento, que son 56 objetos incluidos. Pero, también tenemos en cuenta que, de lo que tenemos acá, todo lo que está presente es lo de usuarios, mascotas, personas, patrocinio, laboratorio. Pues ahora tenemos muy poco, ¿no es cierto? Pero tenemos que seguir incluyendo más cosas aquí, como es, por ejemplo, las nuevas cosas, pues que nos faltan, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha cosa que aquí tenemos que nos falta por incluir, ¿sí? Porque nos falta incluir las consultas, consultas de eliminación, consultas de selección, consultas de actualización. Falta incluir, por ejemplo, algunos formularios. Falta incluir también algunos reportes o informes, los módulos, etc. Entonces, tenemos cualquier cantidad que puede estar, estamos hablando de más de 100 objetos, por lo menos. Más de 100 objetos que ya tenemos acá. Más lo que sigue creciendo aquí. Entonces, por un lado está el MBitácora y por otro lado está el MBitácoraTM. Sí, que prácticamente es este que tenemos acá, ¿no es cierto? Que es, en cierta manera, el MBitácoraTM es como un, como algo así como un, como un contador. Bueno, vamos a mirar ahorita, vamos a revisar ahorita de qué se trata, porque en este momento no lo tengo así presente en mi memoria. Pero ya. Entonces, seguidamente, tenemos que a nivel de las consultas, a nivel de bitácora, entonces para poder mirar todo lo que concierne a la bitácora, vamos a escribir la palabra bitácora, para poder conocer exactamente cuáles son los elementos de esa parte. Entonces, tenemos un CL que se llama cuadro lista GTN Bitácora, que cuando aquí le damos un doble clip, vamos a encontrar qué tiene para dar alta, consultar, novedad, listar, dar baja. Ok, ya sabemos que eso es. Tenemos el MBitácora, que es donde se están incluyendo los nombres de todos los objetos, y que tenemos presente que la mayor parte de lo que está acá son los procesos y cosas que son relativamente de usuarios, de mascotas, de patrocinio, pero realmente no es tampoco mucho lo que hay allí, ¿no es cierto? No es mucho lo que hay allá. Es muy poquito, ¿sí? Muy poco. Bueno, tenemos esa parte. Tenemos este que se llama el TM, bueno, ahorita lo vamos a descifrar qué exactamente es, ¿sí? Bien, tenemos el contador que está operando para Bitácora. Aquí hagamos un clic derecho, damos una vista al diseño. Entonces, el contador aquí está formulando lo siguiente, con función a un formulario que él está trabajando, que es el formulario que permite dar la alta a un registro en la Bitácora. Entonces, tiene el contador y asume el tipo de contador, que en este caso es retomar lo que está allí presente en un cuadro de lista. Entonces, de ahí emana un número que cada vez que entramos algo, pues va a generarse, ¿de acuerdo? Ese es la consulta de actualización. Y tenemos acá dar alta y el menú Bitácora, ¿no? Dar alta y el menú Bitácora, es lo que tenemos ahí. No tenemos por ahora nada más acá presente. ¿Sí? Bien, si vamos mirando poco a poco con respecto al menú, ¿no es cierto?, de Bitácora, hacemos aquí un clic derecho vista diseño. Entonces, en este menú aquí, vistaremos acá la información y obviamente aquí en este cuadro de lista, a través de la hoja de propiedades, a través de eventos, a través de la propiedad, la cerclía, a través de procedimiento de evento, pues vamos a mirar qué está siendo llamado. Entonces, tenemos el FMMSMN3 proceso, lo tenemos, ahorita lo vamos a mirar. Tenemos el FMB, que viene de Bitácora, CSNOB, también lo tenemos. Tenemos el FMMSMN4 proceso, también lo tenemos. No contamos con algo que es listar, ni tampoco contamos con algo que es dar baja A. ¿Sí? Eso no lo tenemos. Ok. Entonces, a nivel de los procesos y a nivel del B. Ok. Entonces, cerramos nuevamente acá. Entonces, si en este momento, nosotros vamos y le decimos B, 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 C, S. Ahí lo tenemos. El B, C, S, ¿no es cierto?, es un formulario, este formulario que tenemos acá, y este subformulario que tenemos acá, es el que se visualiza acá en esta parte, que es el que tiene que ver con las novedades, ¿no es cierto?, novedades, ahí está. Ok. Entonces, tenemos los dos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, pero vamos a decir, por ejemplo, FMMN, MSMN, ¿sí? Y ahí tenemos el 3 y tenemos el 4, ¿sí? FM, MSMN, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, el 1 ya sabemos qué es, el 2 ya sabemos qué es, el 3 pertenece a la bitácora. Vamos a decirle vista diseño al 3, acá dice, muy claramente dice, para activar esta acción solo la puede generar el programador que desarrolló la aplicación. Digite su credencial para ingresar, bueno. Entonces, este elemento que está acá, dice el programador, ¿no es cierto?, que desarrolló la aplicación. Entonces, para aclarar las cosas, tendríamos que decirle, y que, y que, eh, puede trabajar la bitácora, ¿sí?, para poder entender un poco más. Pero vamos para allá un momentico a un punto importante. Y el menú 4, y el 4, vista diseño, dice, para activar esta acción solo la puede generar el programador que desarrolló la aplicación. Digite su credencial para ingresar, bueno. Ok. Eh, entonces, tenemos este punto. Entonces, ahora vamos acá a lo siguiente. Si nosotros acá escribimos, en este caso, bitácora, ¿sí? Y aquí activamos el menú de bitácora, ¿no es cierto? Cuando le damos dar alta, ¿sí? Dar alta, en ese momento, entonces, aquí aparece, dice, para activar esta acción solo la puede generar el programador que desarrolló la aplicación. Y puede modificar la bitácora, ¿sí? Que desarrolló la aplicación, eh, que puede, que desarrolló la aplicación. Y puede, y puede, eh, actualizar la bitácora, ¿sí? Y puede actualizar la bitácora, ¿sí? Ese sería así. Entonces, este elemento, ¿cuál será? Ese elemento es el 3, ¿no es cierto? El 3. Entonces, acá tenemos que agregar un poquito, un detalle importante acá. Aquí vamos a bajarlo un poco más acá, ¿no es cierto? Y, y este elemento lo vamos a bajar un poquito más acá. A ver, acá, este, ahí. Eh, bueno, entonces, acá, este, este elemento, subámoslo aquí un poquito más. Bueno, entonces, dice así. Para activar esta acción solo la puede generar el programador que desarrolla la aplicación. Punto seguido. Shift, Enter. Y puede actualizar datos de la bitácora. Foma. Punto aparte, ¿no? Punto aparte. Digite su credencial para ingresar. Bueno, digite su credencial para ingresar. Ya entendemos que va de la palabra bitácora. Ok. Guardamos acá, cerramos acá. ¿Sí? Entonces, ese elemento que está ahí, que es el número 3, vamos ahora a revisar este FMMSMN3, ¿no es cierto? Haciendo un clic derecho, vista diseño, vamos a mirar aquí, ver código, para conocer cuál es el código que tenemos que escribir, ¿no es cierto? Para poder entrar a ese proceso. En este caso es Dharma P. ¿Listo? Sigue siendo Dharma P. ¿Ok? Vuelvo y anoto y recomiendo. Lo hice en los anteriores videos, pero vuelvo y lo hago acá. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no ven ni el primero ni el segundo, sin pa, cayeron así de sopetazo aquí, en este. Y pues sencillamente desconocen. Entonces, lo repito. Bueno, siempre que usted esté armando contraseñas, tómese la molestia de crear un archivo donde usted allá escriba todas las contraseñas que usó. Todas. Porque muchas veces nuestra memoria no va a ser tan eficiente en ayudarnos a recordar las cosas. Por más que nosotros no seamos elocuentes en las cosas, tengamos una gran potencialidad en nuestra memoria, muchas veces nos engañará. Si me pasa a mí, imagínense a ustedes. Entonces, lo que yo promulgo es esto. Evoquen, tengan ese hábito de construir un archivo en el cual usted consigne todas las contraseñas a todos los lugares donde usted entra y de las aplicaciones que usted desarrolla en Access, todas las veces que pueda, anote. Es muy importante, no deje todo en su memoria porque allá hasta allá no nos da el brinco. Bueno, entonces aquí tenemos Dharma P. Entonces, habla de evaluar a través de una sentencia condicional, evalúa esa contraseña. Entonces, en la contraseña de evaluarla, entonces ya ustedes conocen lo que va a salir si de pronto nosotros nos equivocamos, ¿no? Si nos equivocamos, va a salir que la credencial lo corresponde y que por hecho, pues, tendrá que intentarlo nuevamente. Aparte de eso, tendremos que aquí mejorar algo notable en este punto que tenemos acá porque dice, lo siento, no es la credencial correspondiente. Entonces, de nuevo, B-critical y después dice aviso inmobiliario. Recordemos que ya no estamos en ese punto, estamos trabajando una cosa muy diferente. Entonces, quitamos este aviso y simplemente aquí lo que vamos a escribir es la palabra título B-T, abre paréntesis y reparéntesis, que representa el nombre del B-project. Y listo. Y, pues, no creo que sería nada más aquí cuadrar. Entonces, Dharma P. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Dharma P. Entonces, guardamos acá y cerramos acá. Cuando estemos aquí, pues, obviamente, ¿para dónde es que él nos va a mandar? Él nos va a mandar para la FMB-Bitácora. O sea, para la parte de la bitácora nos va a mandar él, ¿no? O sea, para poder agregar información. Y ahorita vamos a mirar esa parte. Bueno, el punto, el punto siguiente es el 4, ¿no es cierto? El 4. Entonces, el 4, hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. Entonces, aquí también, en este punto, habremos de cuadrar también cosas porque también está relacionado con la bitácora. ¿Sí? Entonces, dice, para activar esta opción solo la puede generar el programador que desarrolló la aplicación, punto. Que tiene acceso a la bitácora, que tiene acceso a la bitácora, bueno, punto. Shift y Enter para bajar la línea que dice digite su credencial para ingresar web. Entonces, ahí ya está. Vamos a mirar el código inmediatamente. Entonces, en el código tenemos lo siguiente. La misma cosa. Entonces, evalúa con Darmapé. O sea, ahí está. Evalúa la contraseña. Acá recordemos que hay que cambiar este término que dice aviso inmobiliaria. Entonces, acá le vamos a poner título, bt, abre paréntesis, abre paréntesis. Listo. Y entramos en un formulario que se llama FMB novedades. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, guardamos esto. Y cerramos acá. Entonces, ya sabemos que es Darmapé. Entonces, ahora vamos con FMB novedades. Ahí lo tenemos. Entonces, este de novedades, vista diseño. Este formulario que está acá, ¿cierto? Nos permitirá mostrar esas cosas. Está el de los subformularios. ¿Listo? Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, mirando al punto siguiente, ya como tenemos las claves reveladas, Darmapé. Sí, correcto. Entonces, volvemos nuevamente a entrar al sistema. Entonces, aquí al entrar al sistema, cuando le decimos panel inicial, ya ustedes sabrán inmediatamente, la barra ribón se va a ocultar. Ahora, lo único que de pronto no se nos va a ocultar es el panel de navegación. Pero igual nosotros lo podemos hacer con F11, ¿no? ¿Sí? Con F11. Entonces, estando dentro de este lugar, pero antes de eso vamos a hacer algo importantísimo acá. Que vale la pena. Y es, en la herramienta base de datos, vamos a hacer una compactación y reparación de la base de datos. Porque muchas veces el sistema sobrecarga otras cosas y, en cierta manera, empieza a llenar un poquito la memoria caché en otras cosas. Y aquí, pues, requerimos que eso esté óptimo. Entonces, para eso hacemos la compactación y reparación de la base de datos. Entonces, vamos a hacerla. Ahí está realizándola. ¿Listo? Ok. Y, pues, de hecho, obviamente, apenas se termine, ¿no es cierto? Ahí finalizamos el proceso. Salimos de acá. Bueno. Entonces, volvemos a entrar. Ahí está. Entonces, ingresamos. Elegimos un... A Jiménez Carlos. Le damos un Enter. 1, 2, 3. Recordemos que para la bitácora solamente puede entrar el administrador o, en su defecto, el programador. Tanto el administrador como el programador son las personas que pueden entrarlo a todo. Tienen privilegio para todo. ¿De acuerdo? Entonces, en los procesos. Cuando entramos a la bitácora aplicación, si nosotros entramos aquí donde dice consultar, ¿no es cierto? Ahí en consultar. Nosotros tenemos una lista de todo lo que hemos ingresado acá. ¿Sí? Todo lo que hemos ingresado acá. Que en este momento, ¿cuántos elementos son? 56 elementos. Pero, la pregunta que habitualmente uno se va a hacer es la siguiente. ¿Cuántos elementos ha ingresado uno por cada uno de ellos? ¿No es cierto? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saber eso? Porque hasta aquí donde está, yo puedo conocer el primero y el último. ¿No es cierto? El primero y el último. El último que yo pude incluir aquí fue el FM Menú Personas CS. Ese fue el último que yo incluí. ¿Correcto? ¿En qué fecha? En el mes de marzo. Exactamente el 5 de marzo del 2018. Hasta ahí fue donde llegó. ¿Sí? Ese es el número 56. Este espacio que tenemos acá que dice una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Es simplemente un elemento que marca las veces que el elemento ha tenido alguna modificación. Porque la modificación ha sido una vez, de pronto volvió y se tocó. Entonces fueron dos veces. Obviamente se volvió a tocar, fueron tres veces y así sucesivamente. Cuando ya tiene muchas veces, entonces relativamente pues va a presentar ese detalle. ¿Ok? Entonces cada vez que uno está tocando uno acá, ¿no es cierto? Aquí. Si nosotros nos damos cuenta, todos ellos en este momento son una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. ¿Sí? Todos. Mire acá. Por ejemplo, este no tiene, este no tiene esa parte. ¿Sí? No tiene, entonces ahí toca aclarar que toca modificar. ¿Sí? Este tampoco. O sea, prácticamente hasta aquí, hasta este punto, hay información. Pero de aquí, de este punto para abajo, ya no, ya no tiene eso. Mira. Ah, sí, aquí, bueno, aquí está organizado alfabeticamente. Entonces, algunos de ellos tienen eso, pero tenemos que obviamente refinar, por ejemplo, en el concepto, cuáles de ellos están, digamos, de una vez, otros de dos veces, etc. ¿Sí? 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 Hasta ahí llegamos. El último fue tipo contador. Eso fue todo lo que presentamos ahí. Pero, bien, vamos al punto siguiente. En la consulta estadísticas, cuando uno entra, dice formulario varios elementos y listado objetos por módulo. Formulario varios elementos. ¿Sí? Entonces, acá, en este momento, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, solamente, digamos, bitácora, lista, formulario y varios elementos por módulo. ¿Sí? Tenemos acá módulo tal y esto no tenemos ahí nada más. Dice procesos, usuarios. ¿Sí? No nos dice, pues, relativamente mucho. No nos dice mucho acá. Y eso representa mirar qué, por qué no lo está mostrando mucho. Y tenemos otro que se llama lista objetos por módulo. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí digo usuarios. Ahí nos va a decir, vea, usuarios tiene exactamente nueve en este momento. ¿Sí? Tiene exactamente nueve. En este momento, el tipo, dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es las tantas veces que se ha modificado. Entonces, si es por una. ¿Sí? Si es por una. Si es por dos. O por tres. O por cuatro. O por cinco. ¿No es cierto? Entonces, nos iría mostrando. Por número de modificaciones, dice no hay registros. Por finalidad, no hay, hay uno no más. Y por tipo de formulario, no hay registro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo hice fue marcar, por ejemplo, digamos, el número ocho. Por número de modificaciones, no hay registro. Por número de modificaciones, no lo hay. Sí, ahí es cierto, salgo. Por finalidad, no lo hay. Por tipo, no lo hay. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, le digo por el siete, me dice en lo siguiente, modificaciones no hay, no hay, por finalidad, tampoco, por tipo, tampoco. Pero si aquí, por ejemplo, le manejamos al número seis, entonces dice no hay registros, ni por modificaciones. ¿Sí? Ni por finalidad, ni por formulario tipo. ¿Sí? Es decir, este espacio, lo que nos está ayudando es a conocer, de acuerdo a las tantas veces que lo hemos modificado, cuáles existen, cuáles no. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que no lo hay. Por cuatro, tampoco hay. Por tres, ahí sí, por tres sí lo hay. Entonces, va a decir, hay tres registros, mire. Entonces, son los de los usuarios, ahí están. Obviamente, que hemos cambiado más cosas, ¿correcto? Por número de modificaciones, no hay. Pero por finalidad, hay. Y por tipo de formulario, hay. ¿Correcto? Que es el mismo número representativo aquí en el tres. Por la parte del dos, hay tres registros, ¿no es cierto? Entonces, también está presente eso. Este NM, ¿no es cierto? Es este mismo, TM. ¿Sí? TM. Cuando aquí se refleja algo, pues si yo aquí, por ejemplo, toco, es decir, no hay registros. Pues, obviamente, no los hay. Pero por finalidad, lo hay. ¿Sí? Ahí está, mira. FM es finalidad. Dos. Hay cuatro. Y por el tipo de formulario, hay tres. ¿Sí? Por el tipo de formulario, dos. Bueno, eso es lo interesante que tiene este espacio. Ahora, voy a limpiar acá mi consulta. Entonces, en usuarios yo tengo esa información, ¿no es cierto? Por usuarios, tengo exactamente nueve. Nueve objetos incluidos en la bitácora. Por personas, tengo doce. Por procesos, tengo veinticinco. Por mascotas, tengo cuatro. Por servicios, tengo uno. Por productos, uno. Por clínica, uno. Por laboratorio, uno. Por eventos, uno. Por patrocinio, uno. Entonces, ya ustedes se darán cuenta por medio de este espacio, pues, cómo está la cosa definida. Ok. Cada cosa. A nivel de la consulta estadística, vemos acá que dice, listado de objetos por módulo y formularios varios elementos. ¿Sí? Entonces, a nivel de formularios varios elementos, bueno, ya estoy aquí recordando un poquito por qué es la razón de eso. Los formularios de varios elementos que en este momento nosotros tenemos es el CSVB por módulo. Ese es uno. Y el usuarios NB es otro formulario de varios elementos. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que los nombres que tienen los controles que deducen varios elementos son por ahora esos. Son los únicos que hemos incluido. Obviamente hay muchos más, ¿no? Y esos son los que tenemos que agregar. Para que aquí figuren, porque por ahora solamente tenemos estos dos. Es decir, si a mí me preguntan, Sandra, en esta aplicación, Best Project, ¿cuántos objetos, formulario, se han definido con la característica de varios elementos? Yo diría, la respuesta es, déjeme llegar hasta acá y él me dirá, ¿cuántos es? Pero obviamente que yo lo tengo que alimentar, ¿de acuerdo? Que yo lo tengo que alimentar. Y solamente así, pues, sabré cuáles son. Entonces, por la parte de usuarios, está NB, que ya lo hemos conocido, ¿sí? Que es el que nos muestra la lista a nivel del usuario, cuál fue su participación. Y en el otro es el VBX módulo, ¿no es cierto? Que ahorita lo vamos a mirar. CSV, ok, CSV. Es decir, para ir entendiendo un poco más este concepto, Entonces, aquí vamos a entrar otra vez, aquí a Dharma, a Dharma P, ¿no es cierto? Para otra vez activar nuestra barra del ribón F11. Entonces, aquí ponemos el FMCSB, ¿no es cierto? Y tenemos acá el VX módulo, ahí está, vista diseño. Es este que dice acá, bitácora, listado for varios elementos por módulo, ¿sí? Entonces, básicamente aquí es un formulario de varios elementos, ¿no? Y solamente tenemos dos registrados. Solamente hay dos registrados. Que es el de proceso, este, y el otro que es el del usuario, ¿sí? El del usuario, que vamos a mirar acá, usuario, acá lo tenemos, NB, este de acá, vista diseño. Entonces, observe, entonces, es la presentación de la información como está consignada, ¿sí? Esto, esto es un formulario tipo varios elementos, o lo que llamamos nosotros un formulario continuo. Un formulario continuo, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos tomando la característica de esta parte. Ahora viene entonces la parte siguiente. Bueno, primer elemento, dar alta a la bitácora. Entonces, vamos a poner aquí la palabra bitácora. Entonces, acá tenemos FM, vida, bitácora. Clí derecho, vista diseño. ¿Qué lo compone? ¿Qué elementos lo componen? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un contador. El contador, obviamente, se reporta. Estipulamos el objeto, el nombre, la fecha en que se creó. Tenemos un control pestaña en el cual tenemos que establecer el módulo, el objeto, que en este momento aquí, ¿qué objeto tenemos? Tenemos la parte del objeto, aquí tenemos algo que lo identifica, quién lo modifica, quién lo usa. Formulario tipo y la finalidad. Formulario tipo y la finalidad. Formulario tipo y la finalidad. Si nosotros vamos aquí a la hoja de propiedades, en datos, usted podrá apreciar, aquí dice módulo y dice lista valores. Entonces, aquí cuando uno toca, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice usuarios, personas, procesos, mascotas, servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos, patrocinio. Pero, no tiene más nada ahí. Si nosotros hemos hablado que debemos ampliar, que vamos a ampliar un concepto más o dos conceptos más que refieren a la adopción y refieren a la ley, entonces, pues, lo podemos anotar. Entonces, aquí vamos a escribirlo. Adopción. Adopción. Y otro se llamaría ley. ¿Sí? Para conocer este punto. Listo. Entonces, le decimos aquí aceptar. Aquí dice, dice muy claramente que permite ediciones de lista de valores. Sí. Cuando yo le estoy diciendo sí, sucede que es como si me permitiera agregar más cosas que me faltaron. Pero si yo le digo que no, es que simplemente ya, este, quedó sellado. Ahí ya no hay nada más que mostrar. ¿Ok? Bueno. Otro punto importante. Vamos a los objetos. En los objetos, acá, también tenemos un cuadro lista. Y el cuadro lista, aquí en datos, está también estableciendo un concepto, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el cuadro lista tenemos los tres punticos para mirar acá la edición de esa lista. Entonces, en esa lista tenemos consulta eliminación, consulta anexo, consulta crear tabla, formulario, formulario varios elementos, formulario navegación, formulario tipo bucle, formulario flujo condicional, formulario con proceso especial, informe, módulo. De pronto faltaría en donde dice formulario, formulario, formulario con opción. O sea, cuando me refiero a opción quiere decir que a la derecha de cada registro en ese formulario continuo existen botones que son para consultar, para eliminar, para actualizar y punto, ¿no es cierto? O para ver algo adicional. Entonces sería bueno aclarar para que uno así de esta manera pudiera decir ¡Ah! ¡Mire, el objeto tenía esta característica! ¡Lléveme a eso! y punto, no más. ¿Listo? Otros pueden ser, cuando nos referimos a un formulario tipo bucle, es aquel formulario, por ejemplo, que va a ser algo especial. Ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la limpieza, ese está trabajando un bucle. ¿Por qué? Porque internamente está haciendo un procedimiento que nosotros no vemos, pero él está, lo gestionó. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, el caso de, digamos, ¿de qué más sería? De la, del, del punto del inventario. En un momento determinado el inventario tiene que hacer algún formulario con tipo bucle. Por ejemplo, con mientras, o sea, do Wiley. Y, obviamente, es bueno entender cuáles son esos formularios. Esta bitácora ayuda mucho para el programador, porque es que el programador, cuando empieza a desarrollar tanta cosa, a la final va a haber una enorme lista de objetos. Y, en un momento determinado, cuando él dice, bueno, yo quiero refinar esta aplicación para poderse la vender a otra persona, ¿qué tengo yo que modificar? Se va a volver loco, porque si son muchas cosas, no, se le va a gastar mucho tiempo haciendo esto. ¿Por qué? Porque no hay organización en su trabajo. Es importante. La organización en el trabajo, imprescindible. No puede fallar. Bueno, entonces, ahí tenemos esa parte. Informe, módulo, correcto. Y listo, no más. Ahí sería esa parte. Bueno. Formulario, varios elementos, varios elementos, conoción, formulario, navegación. Podríamos establecer, por ejemplo, otro tipo de formulario. Un formulario, por ejemplo, de, digamos, de rango, ¿no? Formulario de rango. ¿Por qué hablo de rango? Rango puede ser más exactamente para fecha, ¿sí? Entonces, como sería de fecha, entonces sería rango cronológico. ¿Sí? Rango cronológico para saber cuáles son. Así de esta manera, no me voy a perder. ¿Ve? Creo que hasta ahí, pues, eventualmente es lo que está ahí presente. Formularios donde tal vez yo tengo que anotar contraseñas y todo ese tipo. Ustedes serían formularios de login, ¿no es cierto? Formulario login. Login. ¿Sí? Formulario login. Y el formulario sencillo, pues, es el que entra para usted poder ingresar, para poder actualizar, ¿sí? Básicamente para eso, ¿no? Pero si usted quiere mejorar notablemente la descripción de sus elementos, pues, usted le dice formulario para ingresar, formulario para actualizar, formularios para consultar, formularios para eliminar, ¿sí? Entonces, ahí valdría la pena que usted tuviera en cuenta esa operación. Bueno. Bueno, listo, entonces, ahí tenemos eso presente. Obviamente, como lo estoy aquí indicando, el formulario como tal, pues, de todos modos, sí valdría la pena establecer formularios para ingreso. Formulario, formulario actualizar, formulario consultar, formulario eliminar, formulario listar, ¿sí? O formulario importar o formulario exportar, para poder tener un poquito más el concepto. Entonces, vamos a incluir, vamos incluyendo más cosas que vemos que serán en el futuro impresionantemente útiles para todo lo que vamos a hacer, para todo. Pero muy importante desde acá, desde ese plano, poder organizar correctamente las cosas. Bueno, punto aparte. Aquí, entonces, en este punto aquí, listo, aceptar. Y acá donde dice permitir ediciones de la lista, le decimos que no. Que no se permite ninguna edición. Bueno, esto es para evitar que salga aquí como una especie de lapicito, cuando nos permite ingresar, entonces que no haya esa opción por ahora. ¿Qué modifica? Esta parte está referida a un cuadro de opciones. Es un marco. ¿Sí? Este es un marco. Aquí vamos a ver, es el marco 33. Y el marco 33, en este momento, declara cuatro opciones. Entonces, las cuatro opciones tienen que ver con el asistente, con el administrador, con el gerente y con todos. O sea, ahí uno tiene que marcar. ¿Quién lo usa? Todos, solamente el asistente, solamente el administrador. Formulario tipo. ¿Cuáles son? Varios elementos. Entonces, acá dice único, navegación, uno y dos. O sea, uno y dos quiere decir único y navegación. Su formulario. Bueno, es más exactamente el tipo de formulario que se está trabajando. ¿Cuál es la finalidad? Es para procesar, es para consultar, para modificar, para listar, para eliminar. Pero igual lo va a concluir en mejor ámbito cuando se habla del objeto como tal. Entonces, ahí ya tenemos refinada esa parte que tiene que ver con dar alta al objeto, bitácora, aplicación. Bueno, entonces aquí cerramos, guardamos acá. Entonces, ah, otro punto importante. Dentro de este plano, ¿cómo está presente este elemento? Vamos aquí al diseño. Entonces, en el orden de la tabulación está definido así. Si nosotros tomamos acá, por ejemplo, el detalle, ¿no es cierto? Y vamos a mirar el orden de tabulación aquí. Entonces aparece primero el cuadro combinado. Luego el ID objeto. Luego el nombre. Luego la fecha. Luego el TAP CTL24, que es este control pestaña. Luego viene el comando 147, 148, 149, que corresponde a guardar, agregar un nuevo registro, actualizar contador. ¿Listo? Esos son los elementos que están presentes en ese punto. De acá a cada uno de ellos rebota, obviamente, por programación. ¿Sí? Ver código. El código acá, obviamente, se extiende a mucho, ¿no es cierto? Porque en primera instancia, el primer elemento, cuando se carga el formulario, tiene que adaptar el contador que está presente aquí. El contador. El contador aquí es numérico, no es un contador donde está uniendo letras con números, porque para eso ya hay otro proceso diferente. Y se manejan otro tipo de funciones, ¿de acuerdo? Bueno. Está la parte de la fecha de creación, ¿sí? Y después habrá de saltar a la, a la, saltará inmediatamente a la parte que es la tabla, la, 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 el control pestaña. Del control pestaña, inmediatamente empezará a saltar a las otras, respectivamente, ¿no es cierto? Correspondientemente. ¿Listo? Y hay una muy importante que tiene que ver con el 148. ¿Sí? El 148, si nosotros aquí miramos un momento, ese comando 148, ¿cuál es ese comando? Vamos aquí a formato, entonces aquí tocamos, este es el 147, 148, 149, ok. Entonces, si nosotros vamos aquí a diseño y vamos a ver el código, entonces, estos últimos elementos que son el 147, 149, 148. Entonces, el 147 es netamente para guardar, ¿no es cierto? Para guardar, ¿dónde lo tenemos aquí? Bueno, el 147 no lo tenemos, está trabajando una macroincrustada, pero el 148 que tiene que ver con agregar, sí está refiriendo una sentencia condicional, ¿correcto? Una sentencia condicional que es en este caso, este que tenemos acá, este. Entonces, acá dice que sale un mensaje que dice, continúa agregando registro, sí o no. Entonces, acá dice aviso inmobiliario, raya bitácora, entonces, esta partecita que está acá, vamos a cambiarla, vamos a cambiarla, por lo siguiente, título, título, vete, abre paréntesis, cierra paréntesis, espacio, el símbolo de la concatenación, espacio, la comilla doble, espacio, la rayita, bitácora, para saber qué es esa parte. ¿Listo? Entonces, aquí, él va a referirse a ir a un nuevo registro, es una instrucción que permite ir a un nuevo registro, por eso se llama así, 12md.runcomanaccmdrecords.go2new.go2new significa ir a un nuevo registro, es decir, denme plano para empezar un nuevo registro. En ese momento, él actualiza la bitácora, entonces, para eso, para eso, entonces, tendrá que activar el objeto, ¿no es cierto?, y usará el demás. ¿Qué es el demás? Una función que permite lanzar el puntero hasta el último registro, tomar lectura y hacerle la suma del 1. O sea, ya dice 56 más 1, usted se va al 57, ¿sí? Es una opción que tiene la estipulada allá, para poder hacer ese proceso, y lo hace dentro de la tabla. La tabla es donde se gestiona esa parte, ¿de acuerdo? Porque en la primera parte, cuando entra el formulario, cuando se carga el formulario, no está asumiendo esa instrucción, sino está asumiendo, es la lectura de lo siguiente. Él tiene un cuadro combinado que está definido como ctdorbi, o sea, contador, ¿no? Entonces, le pone la palabra bitácora, porque hay que distinguirlo. Entonces, este cuadro combinado, una vez, se le va a dar el valor, y cuando se le da el valor, entonces, él va a asumir que el objeto y de objeto, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que esté el valor nulo o no lo esté, elige de la columna 1, porque está tomando el principio de un data query, y hace la suma de más 1. Entonces, lo que está escrito allá, más 1. Si allá está escrito 56, más 1, 57. Perteneciente a la línea donde dice la palabra bitácora. Entonces, así de esta manera, ¡pum!, lanza el valor. Cuando lanza el valor, obviamente hay que dejarlo, inactivo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo activo, pues una persona viene y lo modifica. ¿Y qué hace después? Saltar a donde dice el nombre del objeto. Entonces, listo, él salta. ¿Sí? Cuando cargamos, en este caso, fecha de creación, después de actualizar, después de que yo escribo la fecha, ¿qué debe de pasar? Él debe inmediatamente de activar, o sea, debe de enfocar. Debe activar primero la pestaña de control, la ficha, y después activar. Entonces, activará la página 0, o sea, la primera, porque esto está numerado así, 0, 1, 2, 3, 4, bueno, lo que vaya. ¿De acuerdo? Entonces, él activa la primera, que es la 0. Y de ahí, por allá, pues, está todo lo que vamos eligiendo, él va escribiendo la 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Como va acá. ¿Listo? El comando 149, que se refiere actualizar, lo que está haciendo simplemente es un Dobset Warnies, ya lo había explicado anteriormente, que opera en función a impedir establecer la pregunta de si quiero actualizar o no quiero. Está jugando con una consulta de actualización que se llama CSAC Número Bitácora, ¿sí? Entonces, esa consulta de actualización lo que hace es actualizar el número. Para cuando el formulario se cargue, bote el número siguiente. Pero mientras está en el formulario, mientras está en el formulario, entonces opera con la otra instrucción, que es el de más, que es el que tenemos acá, este que está acá. ¿Listo? Ese que está ahí. Entonces, así es como esto funciona. El ETSISU, cuando yo le digo ETSISU dentro de esta sentencia condicional, ese ETSISU lo que refiere es que no genere absolutamente nada de procedimiento allí. Simplemente, yo entré, no voy a hacer nada, salga, listo, no grabo ningún registro, no pasó absolutamente nada, no se hizo ninguna cosa. Así de sencillo. Bueno, eso es todo lo que tiene ese formulario F.M. F.M. Vida Bitácora. Entonces, ¿qué hemos arreglado en este formulario? El término del título, bote. Eso fue lo que arreglamos. Y la explicación o la ilustración que hemos dado al uso de este formulario, cómo opera. Entonces, él opera con un contador al entrar y con un contador mientras actualiza datos. Así es la cosa como este trabaja. Cuando actualiza el dato es porque cuando yo le pego el clic a agregar un nuevo registro, pues es el hecho que él me va a preguntar ¿Usted va a continuar o no? Si usted continúa, forma el contador. Si usted no continúa, pues simplemente sale y no pasa nada. ¿Ven? Eso es todo, no más. Así funciona esto y listo, no más sería. Entonces, hacemos un clic derecho acá, le damos guardar, le hacemos un clic derecho y le decimos cerrar. Entonces, en la siguiente parte, en el siguiente video, vamos a empezar a meter algunas cositas, a cuadrar, ¿no es cierto? Porque ya aquí, pues esto se nos alargó. Entonces, dejemos este video hasta acá. Vamos a salir. ¿Aquí qué hicimos? Pues explicamos esta parte. Pudimos apreciar cuáles son las contraseñas para poder entrar a esa parte de la bitácora. Refinamos un poquito más en el concepto de los formularios, de las nuevas cosas que tenemos que tener presentes. Entonces, hemos ilustrado un tanto más esa parte que tiene que ver con dar alta a algún control, a algún objeto en la bitácora para mejorar muchísimo las consultas de todo lo que compone nuestro VED Project. Bien, salgamos de aquí y así ya le damos finalización a este video. Quedo con ustedes muy agradecida que hayan estado aquí este ratico conmigo, aprendiendo y como siempre los invito a que estén atentos a ver el próximo video. Recuerdenlo que cuando usted se suscribe y toca clic en la campana, siempre en su celular va a aparecer allá mi fotografía y los va a estar notificando de una nueva subida de un video para que ustedes no se lo pierdan. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta pronto.